Allá para mi gente Oye mi negra lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, te gritas linda, quiero mirar Oye mi negra lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, te gritas linda, quiero mirar Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te menes, negrita linda como tú sabes Ay negrita linda como tú sabes Negrita linda como tú sabes Que no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te menes, negrita linda como tú sabes Negrita linda como tú sabes Negrita linda como tú sabes Que no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Sonido Bossa Nova Sonido Ticolich Allí en Oaxaca Los rebeles de la costa Oye mi negra lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, negrita linda, quiero mirar Oye mi negra lo que te traigo es para bailar Quiero que te muevas, negrita linda, quiero mirar Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te menes, negrita linda como tú sabes Negrita linda como tú sabes Que no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Pero muévelo, 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 pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te menes, negrita linda como tú sabes, negrita linda como tú sabes Que no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Pero muévelo, 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 pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te menes, negrita linda como tú sabes, negrita linda como tú sabes Que no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Música 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 Música